Y ahora viene... ¡Otra Vaina! Mami, mami, llego al maillime otra vez Llego al maillime otra vez ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Tamadín! ¡Ah! 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 Mujer, te pido un favor Yo quiero entrar en tu amor Yo quiero entrar en tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Suelta, mami, linda Yo soy el chichín Voy a acabar solo para ti Voy a acabar solo para ti Mami, yo soy tu bebida Mami, yo soy tu bebida Tómame toda la vida Yo soy un niño perdido Y busco amor en tu vida Sálvame ya, sálvame ya Sálvame ya, mi destino Sálvame, yo soy el chichín Voy a acabar solo para ti Voy a acabar solo para ti Pero ahora viene Y ahora viene ¡Otra vaina! ¡Vieja! Dime por qué ¿Por qué te sentiste mal? Porque anoche Contigo quería jugar Quería jugar Yo no sabía que te iba a poner así Porque un beso, un beso solo te di Solo te di Ay, no fue mi culpa Es que te amo Es que te amo Es que te amo Sos todo mi ser Es que estoy Ilusionado Porque tu amor Porque tu amor Lo conquiste Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Solo quería darte cariño Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Porque no quiero verte guapita Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname mami Es que no puedo aguantar Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname mami Es que no puedo aguantar Y ahora viene Ahora oye Otra vaina Vieja Grite No sé qué voy a hacer en esta noche sin tu amor No aguanto estar sola consolando mi dolor No sé si a tus recuerdos mis deseos tocarán Y en una copa fría yo te puedo encontrar Porque estar sin ti Porque estar sin ti es ir herido Con una vida pendiente Solo de un hilo Con los pasos rodando Hacia un abismo Porque estar sin ti Porque estar sin ti es una pena Que me arrastra y me ataca Que me arrastra y me ataca Y me ataca los sentimientos Que no me dejes más en ningún momento No puedo ya vivir separado No puedo ya vivir separado de ti No es bueno Quien martir no escuchar tu voz al despertar No es bueno Pensar que tú no estás en otro día más No es bueno Querer y no hallar a quien poder amar No es bueno Porque estar sin ti es ir herido Con una vida pendiente Solo de un hilo Con los pasos rodando Hacia un abismo Porque estar sin ti es una pena Que me arrastra y me ataca Los sentimientos Que no me dejes más en ningún momento Pero ahora viene Y ahora oye Y ahora viene Que viva la vieja Oh my God Oye Otra Ya no me queda nada Mi vida ya no existe Desde que tú te fuiste corazón Y es que tu amor a mí me devora Por eso tanto siento ahora Y en mi conciencia lo llevo ahora Perdóname Nunca en mi vida yo había sentido Esta pasión tan demoledora Y en mi canción yo te grito ahora Por favor ven Por favor ven Ay ven Ay ven Que yo no quiero perderte amiga Me siento bien como estoy contigo Ay ven Ay ven Olvidarte ya no es modido Yo se lo quiero volver contigo Y no me voy a llegar a perder No sé qué haces así conmigo mismo No sé qué haces así conmigo mismo No es tonto así perderte ahora Vuelve conmigo No me voy pensando a cada momento Las cosas que hacemos siempre Y cuando menos seamos el amor Como inocente Ay ven Ay ven Ay ven Que yo no quiero perderte amiga Me siento bien como estoy contigo Ay ven 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 Y ahora viene Ahora oye Otra vaina Vieja también Es que a mí me encantan las viejas Para llevar Es más Quiero una vieja Para llevar por favor Para llevar por favor Para llevar Oh my God En la cianura Si me senta De tu piel yo fui Escalando como alpinista Arriesgando hasta aquí Explorando tu geografía De principio al fin Las zonas más íntimas De tu cuerpo Descubrí Y pude hallar aquí Un rayito de sol Hace mucho tiempo No entraba En mi habitación Cuando entrega Y tu pureza Te confieso Que toda mi vida Que toda mi vida completa Nunca hice el amor Que las pasiones Y aventuras Que yo un día viví Complementaron el sexo Y no más dirí No soy digno de ser yo Que tu inocencia arrancó Y se ha llevado en su bolsillo Tu amor Toda tu ilusión Mi primera vez Que se les pudo Por amor Mi corazón Que entrega a todos Sin duda Ni condición Y estar contigo Ya es su propia decisión Mi primera vez Que hago el amor Y no el sexo A una mujer Con inefables Sentimientos De placer Y sensaciones Que antes No experimenté Mi primera vez Que me enamoré Que hice el amor Y así me entregué Sin ser y tan fiel Ahora oye Otra vaina Vieja Que vive la vieja Que vive la vieja Yo tengo problemas Con mi maradita Yo tengo problemas Con mi morenita Tu me abres la puerta Cuando esta guapita Porque llego tarde En nuestra casita Porque llego tarde En nuestra casita otra vez Sobre mi no te amas Ábreme la puerta Y no dite mucho Que el niño despierta Y no dite mucho Que el niño despierta Estoy desesperado ¿Qué voy a hacer? Estoy desesperado ¿Qué voy a hacer? Con mi morenita Porque mi mujer Quien muera conmigo La quisiera ver Ábreme esa puerta Mi linda mujer Mira que hace frío Estoy desesperado Mira que hace frío Estoy desesperado Otra vez Para mí no se amas Ábreme la puerta Y no dite mucho Que el niño despierta Y no dite mucho Que el niño despierta Ahora viene Ahora oye Otra vaina Inclusivo de los controladores Grita Oye Otra vaina Mami 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 Yo no quisiera morir mi amor Sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir mi amor Sin yo tener una oportunidad De que me de un chin de amor De que me de un chin de amor Pa' cuando muera ir al cielo en paz De que me de un chin de amor De que me de un chin de amor Pa' cuando muera ir al cielo en paz Si yo me muero mañana ¿Cómo tú tienes la culpa? Si yo me muero mañana Como tú tienes la culpa Por no darme un chin de amor Por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra Por no darme un chin de amor Por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra ¿Qué pasa mi niña? Si yo estoy aquí No quiero morirme Sin probarte a ti No quiero morirme Sin probarte a ti Señor te pido un favor No quiero morir ahora Señor te pido un favor No quiero morir ahora Yo solo quiero tener Yo solo quiero tener Mi amor tan solo unas horas Yo solo quiero tener Yo solo quiero tener Mi amor tan solo unas horas Se pasa mi niña si no estoy aquí, no quiero morirme sin probarte a ti, no quiero morirme sin probarte a ti. Y ahora viene, y ahora oye, otra vaina, vieja, que viva la vieja, va a llevar, oye, otra vaina. Hoy he venido a decirte todo lo que siento por ti, decirte que yo te quiero, que sin ti no soy feliz. Por favor déjame entrar en tu corazón bonito, que yo la quiero adornar, rapaz y arbolito. Yo no sé que voy a hacer, si no te quiero perder, no me importa como sea, quiero que sea mi mujer. Surura, 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 surura. Y yo te llevaré a un lugar del mundo escondido A donde caiga la lluvia y muere tu piel de bendición Quiero que el sol que me alumbre ilumine todo nuestro amor Que el viento que esté asoplando no bañe de vida al corazón Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Que yo le quiero adornar damas de arbolíos Yo no sé qué voy a hacer si no te quiero perder No me importa cómo sea, quiero que seas mi mujer No me importa cómo sea, quiero que seas mi mujer Surura, surura, surura Surura, surura Hoy se ve Chupa, chupa Chupa, 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 ch